Falta de vergüenza que tienen, que ellos, el concepto España y el concepto gente del pueblo español, que es a lo que se dedica un político, a mejorar las vidas de los demás, es a lo que les da igual, son capaces de decir y hacer y prometer lo que sea, bueno, son gente sin principios, cosa que esto en la política chirría, porque si un político tiene que tener algo son principios, para lo bueno y para lo malo. O sea, quiero decir, por lo menos, por lo menos, no se esconden la cara, o sea, dentro de toda la poca vergüenza que tienen, dicen, bueno, pues delante del rey han tragado, tienen su paguita, tienen sus despachos, tienen su todo esto, pero todavía siguen. A mí hay algo que, igual que puedo criticar de esto, puedo criticar de otra serie de personas, que me chirría muchísimo, ¿dónde están todos los empresarios a los que el rey ha ayudado? A través de fundaciones que creaban ellos mismos para hacer viajes comerciales, que a su veldo apoyaban los ministerios correspondientes, ¿dónde están defendiendo a este señor? ¿Dónde están los políticos de derecha defendiendo, por lo menos, la honorabilidad de nuestro rey? Ante este cafre, porque yo entiendo que este cafre actúe como actúa, y su mujer, pues actúe como actúa, pues eso, como unos cafres, pues ya habéis visto los tuits que ha puesto, y en fin, bueno, pues esto intelectualmente es lo que hay, no da mucho más, tiene un discurso probablemente que encandile a determinadas personas que les guste vivir del cuento, porque yo no puedo entender que a una persona con dos dedos de frente pueda votarles, porque es, te voy a votar para que me engañes, para que me estafes y para hacerte rico, pero bueno, pues desgraciadamente el pueblo español, hay un porcentaje que somos muy tontos, me voy a incluir yo para que luego no digan nada, bueno, pues hala, tenemos lo que nos merecemos.